Una muy buena reunión ayer con la bancada de diputados de la democracia cristiana. Escuchamos todos los argumentos, la explicación de verdad muy pertinente del diputado José Miguel Ortiz y la conclusión de que era necesario apoyar la idea de legislar de este proyecto, que además lleva mucho tiempo en el Parlamento y que no habían avanzado, en el entendido de que se necesitan recursos. Se necesitan recursos para la respuesta a la ciudadanía en un contexto de crisis y donde todas y todos tenemos que hacer esfuerzo. Hoy día, de cada cuatro pesos que se han gastado o invertido producto de la pandemia, tres lo han puesto los trabajadores con sus ahorros. Eso es impresentable. Entonces, el plantear que la gran minería, la minería del litio, la gran minería del cobre, tiene que hacer un esfuerzo para contribuir a enfrentar la pandemia, me parece que es más que razonable. Por lo tanto, el acuerdo nuestro con la bancada de diputados es que se aprueba la idea de legislar y que se inicie un trabajo con el ejecutivo para tener un sistema de impuesto específico a la minería o un sistema de royalties y verdadero que ayude. Pero no es el único tema sobre la mesa. Aquí tenemos el tema de avanzar respecto de las exenciones tributarias. Aquí hay un montón de normas que tenemos que cambiar y que no resisten análisis. El tema del impuesto a la ganancia de capital es algo que deberíamos tener ya resuelto, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. Gracias.